Los terroristas del Estado Islámico habrían usado armas químicas en una ofensiva anterior contra la ciudad de Kobani en julio pasado, según nuevas imágenes reveladas por activistas kurdos. Tres combatientes murieron entonces sin que sus cuerpos tuvieran heridas de bala ni sangramiento, pero sí mostraban quemaduras y manchas blancas como las que produce el gas mostaza. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, cerca de la ciudad de Raqqa, controlada por los yihadistas, había un búnker con 605 contenedores de mostaza y materiales de construcción muy contaminados. El Pentágono creyó que sería virtualmente imposible usar el agente químico con fines militares porque estaba muy degradado. Por otra parte, mientras Estados Unidos y la coalición le piden a Turquía que entre de lleno en la lucha contra Isil, su gobierno está haciendo todo lo contrario. Además de impedir el paso a través de Turquía de las armas que la región autónoma kurda de Irak trata de enviar a los combatientes que defienden Kobani, los jets de la Fuerza Aérea Turca bombardearon hoy en el sureste del país posiciones de un grupo rebelde kurdo que es el principal aliado de las milicias que defienden Kobani. Le digo bienvenido al Teniente Coronel Retirado, Octavio Pérez. Señor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Experto en terrorismo, el señor Josef Hajj. Muchas gracias por acompañarnos. Arranco en lo estrictamente militar y la novedad que tiene que ver con el avance que está registrándose en Irak y, por supuesto, lo que sabemos de Kobani, que es inminente que se termine la batalla. Bueno, en el caso de Irak ya es una batalla que dice que se ha derretido todo ese ejército iraquí, donde ya están a las puertas. O sea, los morteros, que es un armamento de poco alcance, está bombardeando varios limítrofes de todo Bagdad. Cayó una división, un teniente general, hace 24, 36 horas. Consecuencia de ese nivel de deserción es increíble en las fuerzas. Entonces, sigue el avance que todo el mundo se la cae. Bagdad no va a caer en el sentido de que es una ciudad muy grande. Pero sí pueden hacer lo que se llama harassing fires, o pueden llegar, seguir y lo eficiente. Hostigamiento. Hostigamiento. Y pueden seguir haciendo lo que han hecho efectivamente, disparando a los barrios chií. Porque fíjate qué curiosidad, cuando disparan los morteros, van exclusivamente a estos barrios chií. Y ahí es donde ellos han logrado de 40 a 50 muertos en este tipo de ofensivas. Ahora, en el caso de Kobani, que se ha retrasado un poco el avance, ya que hubo 21 misiones en las últimas 24 horas. Pero 21 misiones es, la noche le pertenece a los kurdos y el día le pertenece al ISIS. O sea, estamos en la guerrilla Che Guevara clásica, que antes era la guerrilla, era dueño de la noche y el ejército del día se ha invertido. Y esa es la situación que tenemos ahora en Siria. Ahora, lo curioso que ocurre es el ataque de la fuerza aérea turca hacia los elementos del PKK. Que para los televidentes el PKK son kurdos, que están, vamos a decir, a la izquierda de lo que sería el tradicional Kurdistán. No me refiero a la geografía, sino a la ideología. Y que por supuesto son enemigos mortales del gobierno turco. Que hace dos años el gobierno tuvo una ofensiva tremenda en esta área, todo hacia la frontera de Irak, por la gran cantidad de incursiones que había. Con todo eso llegaron a un acuerdo con el PKK, pero el peligro, Pedro, que era que uno se cuestionaba, ¿por qué están esos tanques sentados ahí en la intemperie? No era para controlar al ISIL, el miedo eminente posiblemente es que si cae Kobani, tres, cuatro días bajo control del ISIS, y vienen estos kurdos y reclaman el territorio, ¿podrían ellos declarar una república libre de Kurdistán? Yo creo que el peligro está ahí. Más complicación todavía. Este es el presidente Barack Obama hoy, y quiero pedirle al Joseph que me diga qué piensa de esta declaración. En esta etapa unas 60 naciones contribuyen con esta coalición, incluyendo a más de 20 miembros que están representados aquí hoy, incluyendo a Irak, varios países árabes, Turquía, aliados de la OTAN, y otros socios en todo el mundo. Así que esta es una operación del mundo contra el ISIL. Por lo pronto hemos visto algunos éxitos importantes. La detención del avance de ISIL en Erbil, salvando a muchos civiles de una masacre en el monte Sinjar, retomando la presa de Mosul, destruyendo blancos terroristas a lo largo de Siria e Irak. Obviamente, en este momento también estamos enfocados en los combates en la provincia iraquí de Ámbar, y estamos muy preocupados por la situación en la ciudad siria de Kobani. A mí hemos obtenido algunos triunfos, ha dicho el presidente Obama, pero sigue avanzando el terrorismo. ¿Qué piensas? Claro, porque nosotros estamos actuando con una velocidad que no es en proporción al avance del Estado Islámico. El Estado Islámico tiene un plan en acción que está implementando desde hace dos años. Reaccionamos muy tarde, y parte que reaccionamos tarde, estamos reaccionando lentamente, comparando con lo que está avanzando el Estado Islámico. Están en los alrededores de Bagdad, como dijo Octavio, no van a entrar a Bagdad, pero van a hacerle la vida imposible, rendir al aeropuerto inoperable. Y no me extraña que todos estos carros bombas que están saliendo en Bagdad cada día, uno o dos, uno o dos, son como experimento a ver cómo le van a llegar la meta de ellos, es la embajada americana, la zona verde, no es estos barrios que están en Bagdad. Mencionamos gas mostaza al principio, ya sabemos que Bayar el Azad utilizó armas químicas hace un tiempo, pero de un nivel mucho más peligroso. Estas armas de gas mostaza teóricamente estarían como si uno fuera al supermercado y comprar algo que está vencido hace mucho tiempo, pero igual tienen un poder devastador y sobre todo en el aspecto psicológico. ¿Es realista pensar que esto se vea más en la medida que esta gente vea el impacto en términos de propaganda que tiene además? Hubo un ataque en una base en Irak. El reporte hablaba acerca de Raqqa, pero también en Irak, en Muzhaná, que era un centro de investigación y desarrollo, donde había lo que se llama depleted, o sea, municiones que ya se le había hecho a gente, debilitadas con otros agentes químicos, pero eso, disparado a un mortero casero, como estabas enseñando hace una semana, un mortero que tenía que parecer un galón de plástico, eso es suficientemente tóxico para causar las quemaduras. No sería tan efectivo como el agente Mostaza o el Sarín en la Primera Guerra Mundial, pero el residuo, eso que está, digamos, degradado, sigue siendo tan tóxico que puede causar las quemaduras que estaban enseñando el reportaje. Hemos visto elementos que apuntan al extremismo en una cantidad de reportajes. Lo que quiero compartir con ustedes ahora habla de otra área sorprendente, en este caso la captura de damas que andan desprevenidas por ahí, y de repente cuando se dan cuenta han sido casadas con S, no con Z, casadas, porque las meten ahí en un matrimonio de apuro, como verán, y vamos a ver qué piensan nuestros invitados. Esto ocurre en Kashastán. ¡Gracias! 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 Por las dudas, para aclarar lo que haya quedado confuso, este es el caso de una niña que aparentemente es súper menor de edad, la llevan en esta República de Kashastán a un lugar donde ya la familia del novio, entre comillas, tiene todo preparado, una fiesta, entre comillas, el problema es que la niña no está de acuerdo con el tema, pero la cazan a la fuerza. La mujer como un objeto en una cantidad de áreas donde el extremismo musulmán... Eso es lo que critica a la gente en el mundo, en realidad, subdesarrollado, o como dicen los economistas ahora, en vía de desarrollo, de que a estas mujeres se le ha implementado entre las leyes tribales del país, agregándole lo de la sharia, termina la mujer un objeto para venta y compra, y no tiene ni voz ni voto. Y este es un ejemplo de lo que pasa en otros lugares, llega la mujer, la raptan, el hecho de que el clérigo hace el kitab, que es el acuerdo de matrimonio, ya no puede hacer nada legalmente, tampoco puede demandar que fue secuestrado, no, ya está, ya terminó, es muy tarde. O sea que esto en el lugar de matrimonio es una condena. Es una condena, cuando una menor va por la fuerza a lo que sea, es una condena, pero en este caso es, pasa, digo, ahora en este país podemos llegar con cámaras, pero hay lugares como en Yemen, hasta en Arabia Saudita, hay lugares que se pasan estas cosas y la mujer no tiene ni voz ni voto. Señores, gracias por acompañarme. Al regresar, Latinoamérica conmocionada, Venezuela, se le cae la estantería a Nicolás Maduro después de sus denuncias de que los paramilitares y el expresidente Uribe estaban detrás del asesinato del diputado Robert Serra. Vamos a hablar con una reportera que escribió hace unas pocas horas que un guardaespalda de Robert Serra, por venganza porque había sido maltratado, planificó y llevó a la práctica con un grupo de vecinos del edificio donde estaba esa casa, el asesinato.